Amor A pesar de la distancia Sabes que te quiero No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No se como explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se bajara todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Llegaste hasta aquí Ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y como mirarte A esos ojos que me dejan En enero Cuando sé que no son míos Si me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se dé un día Yo te espero Que el destino no nos tiene que importar No sé cómo seré lo mío Si no estás al lado mío Serán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste de mí Ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y como mirarte Y como mirarte A esos ojos que me dejan En enero Cuando sé que no son míos Si me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte, que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto sea de un día yo te espero Que el destino no nos tiene que importar Yo no quiero que este amor sea un encuentro pasajero Si me das la oportunidad, por la mañana yo te llevo Yo no quiero que este amor sea un encuentro pasajero Quisiera comerte beso a beso, recorrer tu cuerpo entero Te dije que ahora es, gobe, camina Y como mirarte, cariño, si sabes que te quiero Yo te quiero, la distancia no importa Eres mi locura, y yo por ti me muero Eres mi locura, y como mirarte Si sabes que te quiero, la distancia no importa Y yo por ti me muero Y como mirarte, si sabes que te quiero Y yo de verdad, la distancia no importa Y el destino no nos puede separar Ni que te quiero, la distancia no importa Y yo por ti me muero Gracias.